Música Ustedes son muy morbosos Son demasiado morbosos we Tienen que verme pa' la cagada Tienen que disfrutar viéndome sufrir Tienen que ver el lado negro de las weas Esto Les gusta, les gusta el morbo Les gusta que esta caga de blog we Les encanta Bueno Había que cerrar la etapa de alguna manera Así que vamos a cerrar en esta ocasión Como Dios manda, como corresponde Así que bienvenidos al blog de Jota Capítulo no tengo ni idea En donde voy a tener que Terminar por segunda vez El tema de la Daniela No quería hablarla No quería tocarla Pero Ocurre que salió el tema flote de nuevo Porque obviamente Todos me preguntaron Que después de la caga que quedó Y la cuestión Cómo chucha su mamá no supo El asunto es que no sé Cómo chucha la ocultaron tanto tiempo Pero ha pasado un mes Y recién se dieron cuenta Recién se dieron cuenta Ahora Hoy Al día de ayer La caga que quedó Imagínense Yo ayer andaba en Valpo Andaba con los chiquillos Y andaba haciéndola bien Y tal la cuestión Fue un día a la raja Y vienen y Me dicen que Al día de ayer Andaban aquí en mi casa Vinieron a mi casa Supuestamente vinieron Con los pacos Y tal la cuestión Y vinieron y Y como se me vinieron Hacen una constancia Que me venían a traer Tres Y los chiquillos Que wea We La dura Así me tienen Una responsabilidad Que no fue mía Literalmente una puerta Que yo no rompí Y me echando la culpa De la culpa De la culpa No sé Mira O tengo mal gusto O yo elijo mal La familia Ya está Esto parece el chiste Mira La familia de Roxana La suma mal Una mierda La de la Daniela Va por la misma La de La de la Rosa Sigo haciendo Todas las suegras Me odian A mi no hay suegra Que me ame Todo el mundo me odia Impresionante Yo estoy chato Bueno Y lo peor de todo Fue lo siguiente Que ocurre Que vienen Y me llaman Por teléfono Hoy día Ya que no me vieron Ayer Me llaman Por teléfono Hoy día Justo yo estoy En la pega Cachai Súper relajado Y me llaman Aló Si Ni siquiera Caché Que nada Caché Que era una mina Y corté Y después Me reviso El mismo número A lo que tengo Tengo tiempo A la hora de almuerzo Y era la mamá De la Daniela Puey Llegué Y me llame Y me dice Oye Jorge ¿Sabes qué? Que tenéis la pura cagada Que aquí Que allá Que no hay un cicat Y que la voy Yo como Que chucha Cuando yo a la Daniela Ni siquiera le toqué Un pelo Puey Pero nada 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 Igual Y no me quiero La cagada Y en cuestión Y me echo La putea Pero estoy tranquilo Bueno Estoy re tranquilo Porque sé Que el agua Están bien Están tranquila Yo hice mi vida Estoy haciendo mi camino Estoy haciendo mi hueá Voy saliendo Estoy esperando Que las cosas Ocurran Tomás me salió Con un proyecto Que ni siquiera Yo me lo esperé Que quiere que me vaya A trabajar Por Invica Al Sur Quiere que sea Su socio O sea Es como Hello O sea Voy a ser socio De una empresa O sea Me encima La pega Que estoy trabajando Ahora Que es con el transantiago Ya Pues genera Luca Pero no una pega Estable O sea Una pega Un ¿Cómo se llama? Una pega Que voy de vez En cuando No me acuerdo El nombre De otro nombre ¿Cachai? Como que no es Por contratos Sino que es por Por boleta ¿Cachai? Y voy Y hago la pega Y gano plata Y me exhalza Para vivir ¿Cachai? Y me alcanza Para cotizar Y tal Pero Me sale esa weá De ser el socio De una empresa De un cercano Y que justamente Ese cercano Tiene relación Con mi ex Como Que mierda Que mierda Bueno Si sea moneto Tiene relación Con mi ex Porque supuestamente Ese puesto Iba a ser de ella Pero ocurre Que Las cagas Que se mandó Hicieron que Me lo dieron a mi A mi Pues bueno A mi Y ahora yo soy socio No quiero decir Tengo una compañía Pero estoy Tengo el 50% De una compañía En mis manos ¿Cachai? O sea ¿Qué? Estoy saltando En una pata Y encima Quieren tratar De cagarme la existencia O la Daniela Con Con sus weás Que supuestamente Me demandó No me demandó Y Y su mamá Que supuestamente Yo tengo la culpa Que no la tiene El otro viejo culiado Y que lo defiende Y la weá No, ¿dónde? Bueno Si la weá Si la señora Quiere que literalmente Su hija Se cague La existencia Con Con un viejo De 42 años 56 Una weasilla De perder la edad Si quiere meterse Con esa weá Que lo deje Si quiere que hagan La existencia A su hija Que lo haga Para mí Me importa una raja Incluso Que es lo más chistoso De todo Lo más chistoso De todo ¿Saben qué? Es que llegamos A un minuto Como el día de hoy 16 de febrero Y cuando uno ya dice Ah, estoy feliz Estoy en mi sal Se empezó mi pega Y la weá ¿Sabes dónde Andá el otro weá? El otro weá Anda con su señora Anda en el sur Y dejó a la cara La chica votada Te apuesto Les apuesto En serio Les apuesto Que si no hubiera sido Por esta caja La Daniela me estaría llamando Me estaría diciendo Jorge, ¿por qué no nos juntamos? Jorge, ¿por qué no venís para acá? Jorge, ¿por qué no venís para acá? Jorge, ¿por qué? Les apuesto, weón Pero bueno Uno no es tan weón Ya el Lalo me las cantó Clarita anoche Porque yo dije Ah, me voy a bajar antes Porque tengo cosas que hacer Estaba con la Basti al lado Y viene y me dice Jorge, dime Entre la cisterna y el parrón No No quiero que vayas Entre el metro La cisterna Y el metro el parrón Ni cagando ¿Por qué no puedo ir? ¿Por qué no, weón? Ya te tengo Yo quiero que se quede Haciendo vlogs por la weón Lalo, sorry Sorry El vlog no es por lo de ayer Es por lo de ahora Así que... Bueno Sigo diciendo Así como voy En esta historia Y con todo Me es por lo leo Más que nada Parece teleserie Bueno Tengo una teleserie Que cualquier canal La necesitaría Yo creo que Que se la paso De esto Todos mis libros De toda mi historia Se la pasan a la red Y tienen las pedazas de teleserie Y le dan vuelta A todos los canales grandes No es chiste Que diosa de Guadalupe Niña una weá La vida mía Mi vida es peor que esa weá Pero bueno ¿Qué voy a hacer yo con mi vida Y con este caso? Bueno Seguir Yo cuando hablé Por última vez con Daniela Tomamos determinaciones Y sabemos lo que vamos a hacer Cada uno con nuestras vidas Que es lo que vamos a hacer Lo que estamos esperando Y demás se juega Así que estamos en esa Yo por mi lado lo mío Ella por el lado de ella Así que esa weá Estamos tranquilos Y esa weá mantiene en paz ¿Qué más? Ya Cerremos el tema Gracias Eso fue lo que me salió Ya Eh Ah Chicos Hoy día es 16 O sea Este viernes estoy de cumpleaños Si Estoy de cumpleaños Así que les digo 20 de febrero Quiero que me rieguen Un montón de regalos A la puerta de mi casa Acepto cualquier paquete Incluso un paquete Que tenga una bomba dentro Lo acepto Pero quiero mi regalo Si Tú Tú que me estás mirando Quiero mi regalo Tú también No tú no Tú olvidarás Los regalos que me he hecho En el pasado Así que tú no Verdad Quiero mi regalo Y para los que van a venir El 22 A mi casa Porque el 22 Voy a hacer asado Eh Disfrutemos el asado Hacemos la raja Y Comamos harto Eh Puta como les dije Puta que te hagan Un poquito de plata Un pedacito de ahí No sé si van a traer carne Papita No sé Y puta va a ser un rato agradable Y traigan su paquetito De regalo también No No quiero que me regalen Un paquete No bro Se entiende la idea Así que eso chicos Eh ¿Qué más? Ah Bernardo Todo el mundo me ha preguntado ¿Qué onda Berni? Eh Lo iba a ver este fin de semana Justamente Y ver con los cabros Hasta que su mamá me hizo Voy en contacto con los cabros Y con el tema La fuerza de amar paraíso Ay no sé Es que me importa Y naranja Chao Tapa Me ama Me ama Si se amó en esto Y uno Una es buen papá Esta es la cuestión Pero ella Todavía sigue viviendo De la Cagada que se mandó Ella conmigo En el ¿Qué año fue esa hueá? Bernardo tiene 6 años Estamos en el 2015 En el 2010 2011 Cachate 2011 Incluso hay güenes Que todavía Que son No sé si son amigos de ella O son güenes Que les gusta trollarme Que todavía Siguen hablando Esta hueá Del 2011 Ay es que Jorge Es que tú le hiciste daño A ella Y la cuestión ¿Qué daño güey? El daño Que me hizo ella Fue peor Qué chucha Ocupar mi propia cama En mi propia casa Y cagarme aquí Con mi mejor amigo Pues güey O sea Esas hueá no se hacen ¿Cachai? Toda la hueá Que hayan quedado De consecuencias Después obviamente Obviamente Tenía que irse la hueona Tenía que mandarla a cambiar No la iba a dejar Que siguiera durmiendo Mi cama Olvídenlo Ni cagando Así que eso No pude ver Mañana tuve que pedir Un día especial En la pega Para poder verlo Porque es el único día Que bueno Llega mi mamá de vacaciones Ya que le fue súper bien En su viaje a Liganraya Mendoza Así que Putala Mañana llega Me voy con ella No voy a pasar la raja Eh Qué más El sábado también va a estar acá Va a celebrarme mi cumpleaños ¿Cachai? Así que otra hueá más Así que eso Pues bueno Así que estoy súper bien Estoy súper tranqui Y bueno Lo que venga ahora Es lo que viene ahora Ver lo que sucede Con quién sucede Dónde sucede No sé si pueda disfrutar Mucho rato mi soltería Porque seamos de estos Odio estar soltero Me gusta tener a alguien A quien hacerle Nanay en el pelo ¿Cuánto me va a durar? No sé ¿De qué comuna saldrá La próxima polola que tenga J? Déjalo aquí abajo En los comentarios Por favor De qué comuna va a salir ahora He tenido por las de las condes De Vitacura De Ñuñoa De Renca De Macul De La Peña Lolen De La Floría De Puente De La Cisterna De La Espejo Bueno chicos No va a haber algo más El video Recuerden lo que les dije Déjenme su Comentario Opinión Aquí en el video Acá abajo ¿Cómo se llama? La programación del canal Sorry Los videos están grabados No los he subido Que es otra wea Pero mañana sin falta Va el capítulo Que tiene que ir el día martes Jueves Sábado Y obviamente El top 13 del día domingo También está Pero no lo voy a subir ahora Lo voy a subir el mismo domingo que viene Y que curiosamente Son Las tres canciones Que más me gustan Del día De los enamorados O románticas O demás de wea Pero que no necesariamente Son canciones románticas Ojo Ustedes saben de que yo soy mal Escuchando canciones cursis Como Cristian Castro Ricardo Montanero Toda esa wea De udaaa Pero son canciones que tienen un sentido Más Romántico Bien pegado aquí en el corazón Pero que No son románticas Es la letra Es lo que dicen Es lo que importa Bueno chicos 12 minutos de video Cuídense Comentarios abajo Tráiganme un regalo Ustedes saben donde vivo Y si no saben donde vivo Métanse en mi facebook Métanse en mi twitter Aquí Facebook Twitter Y puta Me traen Me traen el regalo Me buscan ahí Donde está mi dirección Exacta Porque está en el maps Y bueno Por último me la mandan por correo Cuídense Nos vemos Chao